Nadie se atreve, ¿no? ¡Ay, cuando lo he de caragón! Quizás sea mejor que deje de buscar En el aire la razón No hay más niña la idea Que niña la ley de la verdad Niña la vida del corazón Que he pasado momentos Que me llevan y tormentos Que nos damos otra vez Que en el olvido sea un fin Nosotros cantos vuelvo a tu querer Quiero que seas la noche Tu noche a mi Quiero que seas el cuento que moriré Y si me pasas en los días Y no te acudiré Que te brindará el viento del sur Siempre será que la noche Tu noche y la luz Y si un día la vida Decide besarme la boca Prefiero que sean tus labios Al lado del mar Porque soy esa clase de tipos Que pierden por lo normal Soy esa clase de hombres Que suele llorar Y aunque vivo hasta el final Nunca encuentro mi vida Nunca encuentro mi vida ¡Vamos! Que quiero que seas la noche Tu voz de la vida ¡Vamos! Que quiero que seas el cuento que moriré Hoy me despierto borracho Yo queriendo yo Deotros abrió En mi Un minuto Puta Fu tra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!